Entonces, vamos a resolver. Entonces, ustedes ven, ¿cuánto es la diferencia? Aquí sería 5, la diferencia aquí es 5, 5, 14 y 19, pues 5, y 19 y 24, 5. Entonces, ¿cómo nos quedaría? El término inicial es menos 1, más, bueno, hay que representarlo, ¿verdad?, como conjunto, haciéndolo bien, bien formal, al sub n sería igual a, término inicial, menos 1, más, 5, 1, menos 1. Sí, porque el menos, es que el 5 de ellos, tan bobito, 5 n. Sí, claro, es menos 1, mira, es el primer elemento. Listo, el siguiente elemento sería, miremos la diferencia, según este, según lo que nos dicen los psicólogos chinos, es 3, luego acá, 3, 3, debe cumplirse en todo, ¿vale? O sea, se debe realizar todo, 3, 2, 3, 3, y según... No fue, 16 a 20, hay 4. Hay 4, ah, bueno, aquí está la trampa. ¿Qué podemos decir? Que esa no se puede hacer por aritmética. Exacto, la respuesta es, no, exacto. Una diferencia, DJ. Miremos esta, 2, ¿qué trampa hay, no? Luego, eh, perdón, menos 2, menos 2, menos 2, menos 2, la diferencia entre los 2, dígame. En la primera, no entiendo algo, pues, para qué, menos 1, usted lo hizo 5 a la n, pero usted 5 a la n, a la n, a la n, a la 0, da 1, y 1, menos 1, da 0. 5 por n, no a la n. 5 por n, siempre va a ser n por d, la que está elevada, la que vamos a ver ahora, que es la progresión geométrica. Entonces, si usted ve aquí que es menos 2, ¿cómo nos quedaría la fórmula? El primer término sería 4, menos, ¿cuánto? 2 por n. 4 menos 2 por n. Y ahora este niño, tiene 3, y acá, ¿qué pasó? 6, luego acá, 12, ¿qué pasó aquí? Pues, no, tampoco lo es. La diferencia tiene que ser la misma. ¿Les dio así, muchachos? Sí, pero vamos bien. Listo. Entonces, miren, no es progresión aritmética, no hay nada que hacer. Y este, pues, sería, menos 1 más 5n, 4 más menos 2 por n, y tampoco es progresión aritmética. Bueno, de acuerdo a eso, ustedes van a ayudarme a saber cuáles son progresiones aritméticas y cuáles son. Entonces, la estrategia, mirad las diferencias. Si ustedes miran, entre 2 y 4 es 2, 4 y 6 es 2, 6 y 8 es 2, 8 y 10 es 2, y 10 y 12 es 2. Cojan el término inicial. Entonces, sería, a su n es igual a 2, más n por d. ¿Cuánto es n? Pues n. Yo prefiero 2n, en verdad no me gusta n2. Entonces, sería n más 2, por n. ¿Vale? Si ustedes verifican, cuando n es igual a 0, les da 2. Cuando es igual a 1, pues sería, 2 más 2 por 1, 2 más 2 es 4. Luego acá seguiríamos. A su n, ¿a qué es igual? Observemos. De 2 a 4, hay 2. De 4 a 8, ¿qué pasa? ¿Tanto hay de 4 a 8? 4. De 8 a 16, hay 8. ¿Qué podemos decir ahí? Que no es. Que no es. Sí, no es. Una progresión aritmética. Sí, pues no lo puede ser. Miremos. De 3 a 1 es, menos 2. De 1 a menos 1 es, menos 2. De 1 a menos 3 es, menos 2. De 3 a menos 5 es, menos 2. Y de 5 a menos 7 es, menos 2. ¿Qué sería? A su n es igual a, 3, que es la inicial, menos 2 por 3. Y miremos este. De 1 medio a 3 medios. Entonces, de 1 medio a 3 medios, pues tengo que sumar ¿cuánto? Si ustedes notan, si sumo 2, ¿cuánto me da? 1 medio a 3 medios. Si yo sumo 2 sobre 2, ¿cuánto me da? 1 medio. Me da 3 medios. Me da 3 medios. Entonces, sería igual. Sí, miren. 2 sobre 2. Pues sería 1, realmente, ¿no? Pero, ¿cómo se pone 2 sobre 2? Luego, 3 medios, tiene que seguir la misma regla, más 2 medios, ¿cuánto nos da? ¿Cuánto nos daría aquí? 5 medios. Sí, miren qué punto. El siguiente sería 5 medios, más 2 medios. ¿Cuánto nos daría? 7 medios. ¿Y qué ocurre aquí? ¿Qué ocurre ahí, muchachos? ¿Ya no cumple? Ya no cumple, ¿sí? Entonces, ¿por qué 7 medios no es equivalente a 5 sobre 1? Entonces, por lo tanto, no lo es. Sí, miren que esto, esto si fuese 7 medios, pues sí sería correcto. Porque 7 medios más 2 medios, 9 medios, y 9 medios más 2 medios, ¿verdad? 11. Entonces, no lo es tampoco. Entonces, no es progresión, miren. Y esta tampoco es progresión. Muy bien. Bueno, esta hoja vacía, no sé por qué quedó, pero bueno. Bien, muchachos. Ahora, ya hemos terminado lo que es progresión aritmética. Ahora vamos a seguir con la que se va a llamar geométrica. Entonces, analicen una cosa. Esta vez ya no analicen la diferencia, sino analicen dividiendo el elemento sobre su anterior. Entonces, ¿cuánto es 8 sobre 4? ¿Cuánto es 8 sobre 4? ¿Cuánto les da? 8 dividido 4. ¿Cuánto les da? ¿Cuánto les da? 8 sobre 16. Perdón, 16 sobre 8 da 2. 32 sobre 16 da 2. Y 64 sobre 32 da 2. Observemos este. 50 sobre 10, 5. 250 sobre 50, 5. 1250 sobre 250, 5. Y 6250 sobre 1250, 5. Como ven, si ustedes hacen la división, miren, vi las que en aritmética es la resta, la diferencia. Pero aquí es la división. Si en el término sobre su anterior, todos deben darle exactamente lo mismo. Si ustedes notan, bueno, aquí lo hace por la multiplicación por 2. Si ustedes notan esta sucesión, entonces si hacen la división, 8 sobre 4, 16 sobre 8, 32 sobre 16. Miren que todo les va a dar, ¿qué? Lo mismo. Si hacen la división. En el anterior caso, en la aritmética era una suma. Yo la resta. ¿Y cómo podemos expresar esto? Pues este es 4. El siguiente sería 4 por 2. El siguiente sería 4 por 2 por 2. Este sería 4 por 2 por 2 por 2. 4 por 2 por 2 por 2. ¿Cómo podrían ver esto? 4 por 2 elevado a la 0. Este podría ser 4 por 2 elevado a la 1, que es este. Luego, el siguiente sería 4 por 2 a la 2. El siguiente sería 4 por 2 a la 3. Y el siguiente sería 4 por 2 a la 4. ¿Cómo lo podría generalizar? ¿Cómo lo podría ya general en términos de n? ¿Cómo me quedaría en términos de n, muchachos? Este es... El inicial por la diferencia a la n. Exactamente. Este en el caso se va a llamar la razón, pero sí, tiene la misma lógica, por 2 a la n. Y va a ser el término de... Uy, ese 4 está como... Ese 4 está como todo deforme. Pareja cuasimodo, entonces voy a hacer un arreglo. Entonces, 4 por 2 a la n. Este 2 se le va a llamar la razón. Pero pues sí, tiene la misma lógica que la diferencia. Solo que la diferencia es a partir de una resta y la razón es a partir de una división. Y ya intuyeron que iba a ser el término inicial por la razón elevado a la n. Esto se va a conocer como una progresión geométrica. Entonces, aquí está la definición. Aquí, pues, el profe lo hace bien despacito. Y a la larga, pues, produce esto. 4 por 2 a la n. Y a eso se le va a llamar progresión geométrica. Entonces, es la segunda que vamos a ver. No vamos a ver más. Ya el próximo semestre vamos a poder solucionar estas... Cualquier día tipo de sucesión mediante algo que se llama una relación de recurrencia. Pero bueno, esos son problemas de septiembre. ¿Sí? Por ahora preocupémonos con los problemas de junio. Pues que ya prácticamente estamos en junio. Entonces, es una sucesión de la forma. Término inicial, término por la razón, término por la razón al cuadrado, término por la razón al cubo, término por razón elevado a la 4 y así sucesivamente. Donde el t es el término inicial y la razón r son números reales. Y la progresión geométrica se va a expresar de la forma t por r elevado a la n. Esta es la progresión geométrica que nosotros vamos a ver. Entonces, vamos a ver cómo podemos expresar estas progresiones geométricas. ¿Cuánto es la razón entre 10 y 50? ¿Cuánto sería? 5, ¿no? Entre 50 y 250 sería 5. 250 y 1.255 es 5. Y acá sería 5. Como todas tienen lo mismo, entonces yo puedo aterrizar esto de esta manera. A su n es igual a t, que es el término inicial. 10, ¿cuánto es la razón? 5 elevado a la n. Si ustedes evalúan n en 0, pues van a tener 10 por 5 a la 0. Da 10. Entonces, ese sería el término 0. El término 1. 10 por 5 a la 1, que es 10 por 5, nos da 50. El término 2, que es este de acá. 10 por 5 al cuadrado. 10 por 25 da 250. 10 por 5 al cubo. 5 al cubo es 125. Y si lo multiplican por 10, da 1250. Y el término 4, entonces sería 10 por 5 a la 4. 5 a la 4 es 625. Si lo multiplican por 10, pues le da 625. Miremos al siguiente niño. ¿De 3 a 6 cuánto hay? ¿Cuánto sería la razón de 3 a 6? ¿Cuánto les daría? En ese punto. 2. 2. Muy bien. Aquí sería, de 6 a 12 sería 2. Y aquí, ¿qué pasó? Eso da 2,08. 2 entre 25. ¿Pero qué pasa? ¿Es 2? No, ahí se deja de cumplir. Ahí ya se dañó. Entonces, no es, ¿qué? Geométrica. Así es simple. Si alguna de las relaciones no cumple, no es geométrica. Pasa el caso análogo que es la aritmética. De 1 a 6. ¿Cuánto hay? 6, ¿no? 1 por 6. ¿De 6 a 8 cuánto hay? Nada. Entonces, muchachos, ¿qué podemos decir de eso? ¿Tampoco es geométrica? No, tampoco lo es. No es geométrica. Bien. La siguiente. 2, 2 tercios. De 2 a 2 tercios, ¿pero debo multiplicar por 1 tercio? ¿Estamos de acuerdo? Multiplicó 2 por 1 tercio y me da 2 tercios. Si 2 tercios lo multiplico por 1 tercio, me da 2 novenos. Si 2 novenos lo multiplico por 1 tercio, me da 1 sobre 27. Y si un 27 lo multiplico por, me da 2 sobre 81. Miren que todos se multiplican por 1 tercio. Entonces, como tiene la misma razón, es una progresión geométrica. ¿Cómo sería la forma de esa progresión geométrica? ¿Cuál es el término inicial? ¿Cuál sería el término inicial, muchachos? En ese caso. 2. 2. Ajá. ¿Y cuál es la razón? 1 tercio. 1 tercio. Lo ponen entre paréntesis, elevado a la n. Así de ahí. Siempre y cuando la razón sea la misma para todos, entonces, allí básicamente, pues ya sencillamente lo coloco. Sí. Ya no hay nada más que decir. Entonces, miren, y aquí pues igual están resueltos. 10 por 5 a la n. Esto no es una progresión geométrica por este problema que tenemos aquí. Ah, perdón. No, el problema no es ahí. El problema es aquí. Entre 2 y 25. Este muchacho tampoco lo es porque, pues, aquí tenemos 6 y aquí ya tenemos 8 gestos, que es otra cosa. Y aquí sería 2 por 1 tercio elevado a la n. Entonces, muchachos, este es su reto en estos momentos. Les voy a dar un par de minuticos. Y la idea es que lo expresen de la forma t por r a la n. Recuerden que t es el término inicial y r a la n vendría siendo la razón. Y la razón es la división entre un término y su anterior. En todos los casos debe ser igual. Entonces, muchachos, voy a hacer pausa la grabación aquí y la continuaría en 5 minutos. Entonces, les doy hasta las 10 y 20 para que lo resuelva.